Hola a todos, soy Álvaro de MAKERGAL y bueno, esta es la introducción a una serie de vídeos sobre el montaje de la Mendel Max XL. En este caso lo que voy a montar es una Mendel Max XL V6 pero también es válido para una V5. En principio cambian varias cosillas, vease por ejemplo que la V6 lleva esta tapa con la que cubrimos toda la electrónica, que la V5 no tiene pero en general el montaje es prácticamente exactamente el mismo, tanto para la V5 como para la V6. Yo os digo, cambian dos o tres cosas, comen mucho, nada más. Entonces, este primer vídeo será el montaje de la estructura y me voy a ir parando los puntos que yo creo que son más importantes a la hora de montar una estructura de una Mendel Max, en este caso ya os digo, de la V6. Así que nada, lo primero que tendremos que utilizar es esta plaquita que tiene un agujerito cuadrado y dos barras de las que vienen aquí en el kit de 600 milímetros. Colocamos todo el conjunto de las dos barras y la placa encima de una mesa, aflojamos los tornillos para asegurarnos de que estén perfectamente planos y aquí haciendo presión, pues intentando que las barras no se muevan, pues vamos apretando. Si queréis, lo que podéis hacer es meter un taco de madera aquí y con unos sargentos, pues lo apretáis contra la superficie con la que estáis trabajando para aseguraros de que estén perfectamente planos. Pero bueno, tampoco es necesaria tal precisión. Una vez que tenemos esto ya montado, veis que tiene el agujerito hacia aquí y el ángulo va en este sentido. Una vez que tenemos todo montado, lo que tenemos que hacer es introducir las tuercas de los distintos componentes que vamos a atornillar. Es importante que a la hora de montar nos aseguremos que estamos colocando la cantidad correcta de tuercas en cada sitio. Pues si no, después, una vez que hayamos avanzado con la estructura y empecemos a colocar veces impresas nos podemos dar cuenta que nos faltan tuercas, con lo cual tendremos que desmontar parte de la estructura para poder introducirlas. Entonces en el manual nos viene detallado cuántas tuercas tenéis que meter en cada uno de los carriles de los perfiles para que no os falte ninguna. Lo siguiente a montar son las barras laterales. Son las que... Y las barras que tenemos que utilizar para este paso son las de 45 centímetros de largo. Todo esto está detallado en el manual, ¿vale? ¿Cuál es el truco que uso aquí? Cojo la tuerca y el tornillo y hago esto. ¿Ves? Coloco el tornillo y la tuerca en la propia chapa de aluminio. Con lo cual, después lo que puedo hacer es deslizar el perfil a su posición y lo único que me tengo que preocupar es de atornillarlo y asegurarme de que está perfectamente recto. Entonces voy a hacer lo mismo con los ocho agujeros en los que aquí tengo que meter barras y continuamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, ya tenemos terminada la base. Con lo cual, uno lo que tendremos que colocar son los tirantes. Como decía antes, el kit hay tres tipos de barras. Barras de 600, barras de 45 y barras de 415. Para los tirantes tendremos que utilizar las de 415. Bueno, os recuerdo que la base es con los perfiles de 600 y 450. Y utilizaremos el mismo truco que utilizamos antes. Pasamos el tornillo por el agujero, enroscamos la tuerca, tal que así. Vale, es que queda el ras. La tuerca, lo mismo con el otro tornillo. Vale, y ahora que tenemos los dos tornillos ahí colocados, colgamos una de las barras de 415 y simplemente la llevamos al sitio. Y aquí, aquí es importante que no apretemos demasiado. Simplemente apretamos un poquito para que la barra se mantenga ahí en el sitio. Nada más. Bueno, pues voy a hacer lo mismo con las tres esquinas restantes. Y en cuanto acabe, volvemos y os explico cómo ensablamos la parte superior de la estructura. Bien, ya tenemos la estructura montada, con lo cual ahora lo que tendremos que montar son las piezas de la parte superior de la estructura para poder terminar ya lo que es el chasis de la impresora. Para eso necesitaremos estas dos piezas de aluminio, las dos barras de 600 que nos quedan y estas dos piezas de aluminio, que son las que nos cierran la estructura por los laterales. Lo que tendremos que hacer para ensamblar esto correctamente es, estos tornillos se apretarán un poco para, digamos, llevar las barras a su sitio, para que estén bien apoyadas con respecto a este plano. Entonces apretaremos un poquitín y una vez que estos tornillos están apretados, con una llave de 5 y haciendo fuerza, lo que haremos será apretar esta barra contra esta chapa de aquí. Entonces ahora ya podremos apretar estos dos tornillos. Se me olvidaba. Una cosa que es importante es asegurarnos de que la pieza esté más o menos igual en los dos lados. Hay ocasiones que podemos tener cosas de este estilo, no sé si se llega a apreciar. Estos son cosas normales, una vez después que montemos toda la estructura en su sitio no tendremos problema con este tipo de cosas porque al final posiblemente los tornillos todo irán a su sitio. Pero siempre intentando, por ejemplo, que en la parte superior esté lo más igual posible en ambos lados. Bien, una vez que hemos montado la parte superior, que es la que va aquí arriba, nos tocará colocarla en su sitio. Entonces, antes de nada, lo que tendremos que hacer es, en todos los laterales, en todos los exteriores de estas barras inclinadas, tendremos que poner dos tuercas. Importante, si vuestro kit lleva el kit de cerramiento, para dejarla completamente cerrada, debéis introducir por cada barra, en vez de dos tuercas, cinco tuercas. Bien, ahora, para enganchar la estructura a estas chapas, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger y, ayudándome de una llave Allen, voy a empujar las tuercas hacia arriba. Bien, ahora tenemos que colocar estos tornillos, estas tornillas de aquí. Este caso es un poquitín más complicado, así que me voy a acercar un poco para enseñar. Bien, este caso, como os decía, es un poco más complicado. Porque, si simplemente metemos la tuerca por aquí, y la soltamos, se nos va a caer. Con lo cual, ¿cuál es la técnica que yo uso? Pues cojo el tornillo, le coloco la tuerca, así como podéis ver aquí, y entonces lo deslizo por el carril hacia arriba. Es el mismo procedimiento de antes, ayudándome de una llave Allen, lo que hago es subirla a su sitio, mete el tornillo y lo aprieto un poquito. Pues voy a hacer esto mismo en las cuatro esquinas, y cuando acabe, volvemos. Bien, pues con esto tenemos ya la estructura lista, completamente lista y ensamblada. Una vez que la estructura esté así, pues es cuando ya podéis empezar a darle ajustes a empezar a apretar bien los tornillos. ¿Por qué os digo que apretéis bien, bien de todo al final? Porque, por ejemplo, ahora si os fijáis, veis que la impresora coge un poco. Entonces ahora, al apretar, como los tornillos no están apretados de todo, pues podemos jugar un poco con esas desviaciones que pueda haber, para ajustar y que la impresora quede perfectamente plana, con respecto a la mesa, ¿no? Que también puede ser debido a la propia mesa en la que estáis trabajando, con lo cual yo lo que os recomiendo es que, por ejemplo, este caso sigue cogeando, aunque afloje un poquito los tornillos. Entonces, lo que os recomiendo para saber si la máquina está, cogea o no cogea, es que la apoyéis en el suelo. Porque el suelo va a estar, en mi caso, el suelo está bastante más recto que no hasta el mes. Vale. Así que nada, bueno, esto ha sido un poco el montaje a la estructura y un poco para... La chapita esta que os comentaba antes, la versión 1.6. Pues iría aquí. Así, contagiando todo lo que es la electrónica. Y esto sería lo que es el montaje de la estructura. En el próximo vídeo, pues, haremos el montaje de eje X, Z e Y. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.